12 del mediodía con 29 minutos, ya es el momento de conocer los detalles del pronóstico del tiempo en este miércoles, mitad de semana. Qué bueno que nos sintoniza, mucha atención que la temperatura ya está alcanzando 35 grados en este momento. Bastante calor a esta hora del mediodía, pero aún nos falta. Hoy la temperatura máxima llega hasta los 40. Así es que de nuevo nos espera un ambiente caliente, se siente al salir de los lugares cerrados, se siente incómodo a la interperie bochornoso y hasta sofocante en algunos momentos de la tarde con estas altas temperaturas. Las condiciones de abundante sol siguen dominando, hoy se puede reportar algún chubasco ocasional, se puede desarrollar alguna tormenta pero en montañas por allá hacia la zona norte, en Ciénega de Flores, en algunos sectores, pero esta posibilidad solo se reduce a un 10%. Aquí en la ciudad definitivamente el sol va a estar dominando, esta noche con algunas nubes con viento, pero proveniente del sureste, acentuando ese ambiente cálido y una temperatura de 32 grados. Para los próximos días esperamos también temperaturas elevadas, tienden a bajar un poquito, un par de grados. El día de mañana que llegamos a los 37 con posibilidad de algún chubasco ocasional por la noche. Hay posibilidad de lluvia, sí, durante las últimas horas, pero eso no impide que la temperatura sea calurosa con 37 grados. Cuando baja un poquito más es el viernes, se mantiene con máxima de 34, con cielo medio nublado. El viernes existe la posibilidad de algún chubasco ocasional. El sábado 25 de mínima, 35 de máxima, parcialmente soleado. Y para domingo y lunes esperamos cielo totalmente libre de nubosidad. Considere el domingo, seguramente ya tiene algún plan para ese domingo familiar, para salir a disfrutar de algún día de campo. Pues bueno, el calor va a ser intenso, con 39 grados, protege su piel, hidrátese muy bien. El fin de semana pues estas altas temperaturas dominan y para la próxima semana, hasta el momento no hay ningún cambio en el panorama. Esperamos un valor máximo de 40 grados. En el estado hoy más de lo mismo, con temperaturas que en general van a estar oscilando desde los 41 hasta los 42. Hasta aquí el reporte. Hay un corte comercial. Es bueno.